Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy Team Luzu estamos de vuelta, ya lo habéis visto, ya lo sabéis, con Would You Rather ¿Qué prefieres? Un jueguito de mierda en el cual nos dan dos opciones entre las cuales tenemos que elegir Suelen ser opciones de mierda, o sea, decisiones difíciles y después nos dicen qué es lo que ha elegido el resto del planeta Diversión, gracietas, fails, o sea, este juego lo tiene todo Me revango y todo porque la primera opción dice ¿Qué prefieres? ¿Dar un discurso delante de toda la nación o tener que dormir con tarántulas en tu cama? ¿Esto es serio? O sea, prefiero dar un speech delante de toda la nación ¿A quién le puede apetecer dormir con tarántulas? Ojo, yo no quiero juzgar a nadie, eh, si estáis locos me parece de lujo Yo no quiero dormir con tarántulas, así que la primera opción que voy a elegir es la del speech, la de la del discurso El 91% lo ha elegido, pero, por Dios, ¿a quién se le ha ocurrido esta mierda de pregunta? No lo sé, vamos con la siguiente Esta recuerdo que ya había salido en el pasado y la vamos a adaptar un poco Dice, ¿Qué prefieres? ¿Tener una Xbox 360 o tener una Playstation 3? O sea, esto está como, está hecha del pasado, pero yo creo que lo podemos adaptar a ¿Qué prefieres? ¿Una Xbox One o una Playstation 4? La Guerra Eterna, los dos ejércitos, los bandos, Playstation contra Microsoft, o sea, Xbox contra Playstation Y ojo, yo tengo las dos, de hecho tengo dos Xbox One, no me preguntéis por qué Y tengo una Playstation 4 y creo que en este y en 200 universos paralelos elegiría la Playstation 4 O sea, no hate a la Xbox, pero he jugado creo que tres o cuatro veces a mis Xbox One Y sin embargo a la Playstation 4 he jugado muchísimo Porque tiene más juegos que están guays, porque puedes hacer lo mismo que con la otra Pero es un poco mejor Igual, ¿eh? O sea, no hate a los que os gusta más la Xbox One o lo que sea Pero yo voy a elegir la Playstation y vamos a ver qué es lo que ha elegido el resto del mundo Veamos Ha elegido más gente la Xbox 360 Oh, Dios mío Quiero que vayáis ahora mismo a los comentarios y me digáis qué preferís Xbox o Playstation Rápido Aquí terminan años de peleas, de bandos Igual me dices, oye, me gustan las dos Ok, Jimmy, ok Esta quizá es muy de Estados Unidos Pero todos los que viváis en América, ya sea norte, sur, central, lo que sea Tenéis más el tema del peanut butter Bueno, os cuento Si solo tuvieras un cuchillo, ¿qué pondrías primero? El peanut butter, o sea, la mantequilla de cacahuete O la mermelada Yo os cuento una cosa que quizá no sabréis Y es que en España no se toma mantequilla de cacahuete O sea, sí, habrá gente que sí que tenga Porque puedes comprarla por ahí Pero no es lo que es en Estados Unidos O sea, aquí a los críos les encanta un sándwichito de mermelada y mantequilla de cacahuete A mí me parece una cosa asquerosa O sea, yo le daría fuego con el lanzallamas de Elon Musk A cada sándwichito de estos Prefiero mucho más un sándwich de Nutella o algo así Pero bueno Como nos dicen, ¿qué pondrías primero? A mí me chupa un huevo O sea, yo creo que pondría primero la mermelada Y luego la mantequilla de cacahuete la lanzaría muy lejos Pero lejos, lejos Hasta donde cae el sol por detrás de las montañas ¿Habré visto muchos fans por ahí de la mantequilla de cacahuete? Pues decídmelo también en los comentarios No lo sé Yo voy a poner el Jelly First y a la mierda Pues mira, todo el mundo pone la mantequilla de cacahuete ¿Por qué creéis que no lo sé? Porque me chupa un huevo Seguimos con las preguntas raras Ahora nos ponen de asesinos ¿Qué prefieres? ¿Matar a 5 personas con un cuchillo? ¿O disparar y matar a 10 personas? O sea, cuchillito 5 Pin, 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 pistola 10 O sea, matar o vamos a matar a gente Vamos a quitar eso del camino Vamos a ser unos asesinos ¿Qué prefiero? Creo que prefiero disparar Porque el cuchillo me da como que lo sientes demasiado, ¿no? Como que eres muy partícipe de esas muertes Sin embargo, la pistola, pues oye Quizá igual no miras y te cargas a 10 Y te lo quitas de encima Vamos a partir de la base de que no queremos cargarnos Ni a los 5 ni a los 10 ¿Ok? Dicho eso, como digo Creo que es menos sucio Para todo El tema de disparar No lo sé Yo voy a elegir lo de disparar El 60% lo ha elegido Vais a ver que estas preguntas Para aquellos que quizá no hayáis visto Los que prefieres que he hecho toda la vida en el canal Normalmente están muy igualadas Si vemos una respuesta Que está muy por encima de la otra Es que era algo muy obvio Que todo el mundo va a elegir Pero fijaos, ¿eh? Que el 40% quiere agarrar un cuchillo O un machete En plan Jason Y pla, 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 pla Empezar ahí Yo me imagino que sonará así No lo sé Esta no me la creo Dice ¿Qué prefieres? ¿Salvar la vida de Tupac O ver a Jesús durante dos horas? O sea, a ver Tupac Shakur era un rapero Como muy influyente Al que se cargaron A Jesús Supongo que no hace falta que os lo presente Supongo que todo el mundo Sea creyente o no Sabe quién es Jesús Eh... ¿Qué prefiero? Joder, no sé O sea, me da la impresión De que salvar a Tupac Tampoco... Pues sí, hubiera hecho más música y tal Pero el tío tampoco tiene una vida Como muy ejemplar ¿Sabes lo que te digo? No es que me hayan dicho ¿Prefieres salvar al Mesías? O... Pues no sé Pues supongo que... Mira, yo es que tampoco soy muy religioso Igual ver a Jesús durante dos horas Y charlar con él Pero de chorradas ¿Sabes? O sea, a mí que no me hable de la vida Ni... No, no, no Hablar de paridas Tipo, ¿qué... ¿Qué prefieres? ¿La carne o el pescado? ¿Eres más de duchas o de baños? ¿Te gusta más el salchichón o el chorizo? ¿Te gusta la morcilla? No sé Las películas de acción o de drama Yo me gustaría que me contara cosas así ¿Sabes? Menos... Nada de pesadeces Coño, ¿qué tenemos a Jesús por dos horas? Vamos a preguntar Yo voy a ver a Jesús dos horas El 65% lo ha elegido Ojo, ¿eh? Que Tupac Que tiene canciones muy guays y tal Pero que... Jesús, pues oye Pues el hombre Algo interesante tendrá que contar Si no, no le seguiría tanta gente Entiendo Y para terminar Vamos con... ¿Qué prefieres? ¿Ser un cantante excelente? ¿O ser un increíble escritor? Eh... Uh... Tenemos que analizar todo bien Estas preguntas nunca son sencillas O sea, la respuesta Hay que encontrarla a través De... La meditación La recapacitación El ver intrínsecamente Dónde están las opciones Aquí ya no sé lo que estoy diciendo, ¿eh? Yo he arrancado Sigo hablando Y no sé lo que digo Pero si es cierto Que a día de hoy Ser un buen cantante Probablemente te daría mucho más dinero Con lo cual vivirías mejor Y podrías dedicarte a lo que te apetezca Como por ejemplo Escribir y convertirte en un buen escritor Pero ser un increíble escritor No te asegura nada O sea, los escritores no ganan tanto dinero Tienes que ser... O sea, sí J.K. Rowling Que ha escrito Harry Potter Pues sí, esa mujer está Petada de pasta Pero muchísimos otros escritores Que escriben libros buenísimos No son tan conocidos Y no ganan mucho dinero Así que yo creo que Prefiero ser un excelente cantante Y vamos a hinchar los bolsillos Y después ya descansamos En una isla desierta Y escribimos todos los libros Si queramos Vamos a ver Y la gente ha elegido El pueblo ha hablado Quieren ser un excelente cantante Igual que nosotros Como siempre yo quiero ver Que es lo que vosotros opináis Que nos digáis en los comentarios En alguna de las opciones Si habéis elegido lo mismo Si habéis elegido algo diferente ¿Qué pensáis? Quiero escuchar el populacho La opinión de la gente La quiero Lo necesito Apoyad también como siempre Este vídeo con un me gusta gigantesco Si os ha divertido Si os ha entretenido Si queréis ver más ¿Qué prefieres? Wuchu Brother en el canal Y suscribíos Si aún no lo habéis hecho Para no perderos ningún vídeo De Luzu Team Luzu Manteneos alejados de los Creepers Que no rompan el culo Y nos vemos en el próximo vídeo A esparcerse peches